¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de Hasta que la Plata nos separe. Hablaremos del capítulo 84. Veremos que Méndez, Milena y su mamá llegan a la hacienda, a la casa de Alejandra. Lo primero que hace la mamá de Méndez es preguntarle a Alejandra si la señorita que Méndez está y su mamá está. Le dice que no, que es su tía. Jaime le pregunta a ese señor qué fue lo que le dijo Nichols para que renunciara a lo de Valenzuela. Este dijo que no le ha visitado ningún Nichols. También veremos que Rafael Méndez va a renunciar. Su jefe no quiere darle la renuncia. También veremos que Vicky le dice a su papá que ya tiene planeado el divorcio de Rafael Méndez cuando le entrega la mitad de la hacienda, que eso ya está hablado. También veremos que el papá de Karen Nichols le está hablando con Lorenzo y le dice que no soportaría ver la cara de sus tipos cuando vean que se van a poner en la cárcel. Al parecer ya tiene pruebas suficientes para incomparlo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.